¡Muy buenas tardes chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin. Bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighters. Tenemos hoy un combate impresionante. Vuelve Riku y se va a enfrentar a Ikuan, ¿vale? Ikuan, un hit destructor, ¿vale? Un hit increíble. Eh... japonés, obviamente. Así que vamos a gozar porque esto tiene pinta de estar cojonudo, cuanto menos. Así que let's go, ya sabéis. Riku con esa 18, Freezer y Yamcha. Y Ikuan con hit, el GT y el Yamcha, ¿vale? También. Así que... ¡Uy! Cómo lo ha cazado. No le puedes hacer superdash al hit. No le puedes hacer. ¿Estamos? A ver... superdash de nuevo. Ahora sí, lo caza. Let's go. ¡Uy! ¡Uy! Ese Dragon Rush no ha sido suficiente. Y la 18 de Riku va a morir, ¿eh? Shouki-Dan level 1. Y level 1 también del GT. ¡Uu! Demasiado poder. Continuamos. Llega Freeza-sama. Superdash a esos... esos rayos de la muerte de Freezer. Ok. ¡Uu! ¡Uu! Snapback. Ojito, ¿eh? ¿Qué os dije de Ikuan? ¿Qué os dije de Ikuan? No es un cualquiera, ¿eh? No es un cualquiera. Tenemos el Riyan. Precioso. Cuatro barras. Ahí está. Fuera de nuevo. Dame a este. Madre de Dios. Y Ritu, cómo está aguantando, ¿eh? Está aguantando ahí sin tirarse el Sparky. ¡Uu! Bien tocado. Vamos a ver. Chicos, como siempre os digo, apoyad el vídeo, ¿vale? Dejad ahí un buen like. Y si no lo digo, no. No lo hacéis. Así que vamos, que no cuesta nada. Vale. ¡Uf! 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 ¡Madre de Dios! Creo que no va a hacerle ni el Mixa, porque creo que mata, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Uy! Ha atropeado. ¡Uy! ¡La mirada de la cobra! ¡La mirada de la cobra! ¡La mirada más larga que hemos visto nunca! Se han quedado ahí observando la situación cara a cara. Buenísima, buenísima. Vamos a ver. Riku ahora con Yamcha. Última oportunidad. Sparking disponible. Le he abierto, ¿eh? Vale. Quiero hacer el máximo daño, todo lo que puede con ese Sparking. Y tenemos level 3. Muy guapo. Vamos allá. ¡Oh! ¡Cúbrete de eso! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Cúbrete de eso, papafrita! Precioso. Precioso. Ojo, ¿eh? ¡Oh! Como le haga aquí el combo, vamos a tener... vamos a tener un disgusto. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, por favor! Let's go. No hay level 3. Sparking por parte de Ikuan. Mira, Ikuan. Ahí lanzando rayitos. ¡Toma! ¡Toma, lobo! ¡Precioso! Cuidadito, ¿eh? Cuidado con Riku, que te la puede liar. Que te la puede liar. Vamos a ver. ¿No confirma? ¡Uf! Estoy... estoy hasta nervioso, tío. ¿En serio? Super Dash. ¡Ojo! 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 Lo pilló. Está muerto. Está muerto. Lo ha cazado. Solo necesita un... ¡Souki-dan! ¡Pam! Suficiente. ¡Ojo, Riku! ¡Ojo, Riku! Que lo está haciendo. Que es que me voy a tener que sacar un huevo. No puede ser. No puede ser. El primer combate y un comeback de estas características es increíble. No sé yo si podrá hacerlo, pero bueno. Soñar es gratis. Level 3. ¡Uy! ¡La escopeta! ¡La escopeta! ¡Madre mía! ¡La escopeta! ¡Qué trabucazo! ¡Impresionante! Para eso hace falta esa mierda nueva del hit. Bueno, 1-0 por ahora. Se lo está llevando el señor Ikoan con ese hit galáctico impresionante. Ikoan hace bastante tiempo que no está por el canal, la verdad. Hace mucho que no lo traigo. Es un jugador que además, antes, cuando empezó en el Fighter, llevaba a Krilin. ¿Vale? Llevaba a Krilin. Y bueno, se lo cambió por el hit. Creo que hizo bien. Pero antes era un jugador de Krilin. ¿Vale? Vamos a ver. Pam, pam. Let's go. Ahí estamos. Aprovecha. Cambia. Cuidado. Llega el enano fucking coñón. No, me vas a dar a este. Me vas a dar a Cabeza Pene. Misión magnífica. ¡Qué buena! Hostia, pues el jumping... ¡Oh, shit! Le había... Había abierto, ¿eh? Había abierto con el... No sé qué golpe era ese con el jumping M. ¿Puede ser? De hit. Había abierto. ¡Toma! ¡Toma! Respeto a mi abuela. Verás en los morros. ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado. Buenísima. Buenísima. ¡Oh, wow! Let's go. ¡Precioso! ¡Precioso! No hacía falta el segundo level del GT, pero sí hacía falta para cambiar. Lo ha hecho muy bien con cabeza. Chegao en la vida azul que se está recuperando ese hit. ¡Ojo! Tenemos ahora a Frieza. Nada. Aquí no hay cambio. Fuera de aquí. Dame esa vida azul. El 6M no se lo ve y el hit se muere. ¡Oh, wow! Ok. Seguimos. Precioso. Super Dash. Más la asistencia de Yamcha. Un clásico. Clásico entre los clásicos. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Ok. ¡Qué bonito! ¡Naruhodo! ¡Uf! ¿What? Vamos a ver. Se respetan, ¿eh? Se respetan más de la cuenta, diría yo. Se respetan bastante estos dos. Está bien. Eso está bien. Riku no quiere lidiar con el GT de Ikuan. No quiere, no quiere. Super Dash. Bien conectado. Viene la Genki. ¿Puede ser? Sí. Viene la Genki. ¡Pam! ¡Pam! Let's go. ¡Let's go! ¿Vas a adivinar? No, creo que se va a morir. Se va a morir. ¿Qué carajo va a adivinar? ¿Level 1 o level 3? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Adivínate esta. Adivínate esta. Vaya, vaya, vaya. Vamos a ver. Riku solo con Yamcha. Uf, le ha caído con el M. Esto duele. Esto duele. Ahí está. Vale. ¡Ojo! ¡Ojo! Buenísima. Buenísima. Cinco barras. Generada sexta. Abajo. No hay level 3. ¡Oh! Y le castigó el Sparking. ¡Precioso! ¡Precioso! Suficiente. Con el show queda increíble. Cómo le ha visto. Cómo le ha visto las intenciones de su Sparking. Muy bien castigado. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Let's go? ¿Lo mata? Bueno. ¡Qué guapo! Vamos. Quiere matar. Quiere matar. Quiere matar. Uy, 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 uy. Show queda el level 3. Está muerto, ¿eh? Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Yo creo que mata, ¿eh? Sí. Sí que mata, sí que mata. ¡Ugh! ¡Precioso! Se yamsha por parte de Riku poniendo un 1 a 1. Increíble combate, ¿eh, gente? Increíble combate. Menudo nivelazo. De verdad que sí. Un nivelazo espectacular. Así que vamos a seguir gozando. 1 a 1 por ahora en el marcador. La presión. ¡Ojo! Muy buena. Buen open. Pazquina, la barrera y asistencia. La barrera y asistencia. Y tranquilamente me da combo. ¡Uh! ¿What? ¿Quiere matar? Este tío quiere matar. Creo que no va a matar, ¿eh? ¡Qué manokamaiwa! Tengo la cabeza rota. No va a matar todavía. Parking quizás. No. No hay parking. Ahí está ese grab. Esa trampa. La 18 que se muere. ¿Se muero? ¿Se llega Freezer? ¡Toma! ¡Uy! El cross-up. Precioso. Buenísimo, buenísimo el Freezer. ¡Ojo! El Riyam. ¡Qué maravilla! Dos discos. ¡Qué bueno, chaval! ¡Matrix de Clos! Level 3. ¡Vamos! ¿Está vivo por un pixel? ¡Está vivo por un pixel, tío! ¡Uf! No se lo ha visto. Let's go. ¡Uf! ¡Cuánto daño, eh! ¡Esta mierda! Cambiando. Level 1. Ahí está. Por un pixel. No lo ha matado, tío. ¡Qué bien tocado! ¡Qué bien tocado por parte de Ikoan! Demasiado lejos. Sparking ahora sí. Por parte de Riku. ¡Uy! 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 ¡Qué mala pata! Creo que se va a morir, eh. Con el Sparking. ¿Puede ser? O lo salva el Sparking. ¿Lo salva? ¡No! ¡No hay salvación para ese Freezer! ¡Vaya, vaya con el hit! ¡Vaya, vaya! Vamos a ver. Vale. Dame a este. Ven aquí, cabeza rota. ¡Ay! Había confirmado. Había confirmado ese Jamsha el hit. ¡Estaba muerto! ¡Estaba muerto! Una lástima. No ha podido ser. La presión. La asistencia de Jamsha... ¡Ojo! ¡Ok! Aprovecha. Cambia. ¡Cúbrete los juguetes! ¡Si tienes cojones, cúbrete eso! ¡Increíble! ¡Muy buena! ¡Muy buena, de verdad! 2-1 por ahora. Bueno, chicos, continuamos. 2-1, como ya os he comentado. Se lo está llevando por ahora. Señor Ikoan. Vamos a ver si tenemos empate, si tenemos remontada o qué es lo que tenemos. Lo que sí tenemos ahora es esa presión de la rubia. Se la ha escapado. No pasa nada. A ver si pasa, ¿no? Porque estás ahí con el hit y el hipo te va a reventar la cabeza. Pero bueno. Nunca se sabe. Vale. Barrera, asistencia. Let's go. Cuidadito, cuidadito. Vale, qué buen cambio, qué buen cambio. Joder, te va a matar. Oh, what? What? Habéis visto que está con el rebote, cabal. Está hasta arriba el hit. Hasta arriba. Vamos a ver. Hay que cambiar a la de 18. Esa androide 18 hay que cambiarla. O bueno, también se puede morir en este caso. También se puede morir. Bueno, 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 bueno. Contundente, ¿eh? Por ahora. Bastante contundente. Vamos a ver. Freezer. Cambio un poco las tornas. Vale. Buen cambio. Llega el Lord Yamcha. Ojo, cazando. Cazando. Ojito Iquan, ¿eh? Ojito Iquan. La que está liando este tío. Buena presión. Uh. What the fuck? What the fuck? Uh, qué buena. Qué buena. Lo ha pillado con el segundo, ¿eh? Del autocombo. Let's go. Qué buena, qué buena. Muy buen Freezer, ¿eh? El de Riku. Muy buen Freezer. Existencia. Uy, lo que estaba aguantando ahí. ¿Cómo ha pillado, chaval? Level 1. Y se acabó. Buenísima. Buenísima la que acaba de hacer con Freezer. Muy buena. Continuamos. Igual a la cosa. Hemos jugado con esta pintura disponible. A ver, no se sabe. Bueno, el cross. Bueno, el cross. Cúbrete. Papa frita. Abajo. No hay discos. Uy, te pilló. Ahí estamos. Ahí estamos. Te mueres. Te mueres. Te mueres. Oh, se había recuperado. Se había recuperado, pero no se estaba cubriendo. No se estaba cubriendo. Riku le está dando la vuelta al combate. Uy, qué level 3. Qué level 3 ahí bien caliente. Vamos a ver. Ikoan. Si puede con ese Yamcha. Remar. Estos dos personajes. Muchísima vida azul, ¿eh? Para el Freezer. Ojo. Muy buena Sparking. Era eso, comerte el Dragon Rush. Que ha estado a punto. Vamos a ver. Qué buena, qué buena, qué buena. Muy buen open. Ojo. Ojo el Reset que le ha metido. Ojo el Reset que le ha metido. No puede ser. No puede ser. ¡Esta me toca que lo mata! Level 1. Suquidán. Bum, 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 bum. Bum, bum. Oh my god. Oh my god. Qué Reset le ha hecho. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Qué rico. Creo que ha sido un Refle. Un Reset. No ha sido un TOD, me parece, ¿eh? Pero ha sido... Le ha reseteado con el Freezer. El daño. Oh my god, que me saco un huevo. Bueno, gente. Llegamos al final. Último combate. Wow. Estoy todavía... Sigo alucinando, ¿eh? Sigo alucinando con lo que ha hecho ese Freezer. El Freezer de Riku. Un componente. Muy bueno. Super Dash. Cazando ahí con el hit. Pam, 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 pam. Abajo. Vamos a ver. La rubia en problemas ahora, ¿eh? Uf. Vale. Buena defensa. Y con ahí el cambio. No quiere estar. No quiere estar en la esquina. No quiere. No lo necesita. La barrera. Ojito. Ojito, Yamcha. Ojito, Yamcha. Ahí estamos. Tres barras. ¿Level 3? Sí. Cambiando. Enseguida azul. Qué buena. Muy arriesgado, ¿eh? ¡Ojo! Muy arriesgado los Super Dash al hit. Que te hace una contra con un botón. Precioso, precioso. Precioso. Uy. El 2H no ha llegado a tiempo. Intentándole ir to air, pero lo caza con un Super Dash. Lo caza con un Super Dash. Intentador se quedaron. ¡Ojo! Ahí estamos. Muy buena, muy buena. Estaba tocando, estaba tocando. Y Juan. Estaba tocando. Vamos a ver. ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí lo que ha pasado. ¡Uf! No mata. ¡Oh, shit! ¡Se mamut! El señor Riku. Estaba ready. Vamos a ver. Yo creo que si hubiera activado Sparking, sí que hubiera matado, ¿eh? Si hubiera hecho un combo ahí de Sparking. Pero bueno, prefiero a lo mejor guardarlo. Hace bien. ¡Uy! ¡Ojo! ¡Qué buena, qué buena! Se ha esperado tranquilamente. Dame a este. ¡Qué buena la barrera, chaval! La barrera. ¡Cómo confunde, eh! ¡Cómo confunde la barrerita! Muy bien utilizada. Por cierto, por parte de Riku. Se va a jugar muy bien con ella. Super Dash. No mata. Esquina. El H. ¡Vamos! ¡Level 3 directo de Ikuan en los morros de ese Yamcha! Muchísimo daño. Sparking, quizás. A esa. ¡Wow! Es que hay mucha vida, hay que curarse. Super Dash. ¡Oh! Has tocado. Has tocado cuando no tenías que tocar. Tenemos al hit de Ikuan únicamente, eh. Contra los 3 personajes de Riku 2H. ¡Vámonos! ¡Uy! Vamos a ver cómo sale de esta. ¡No! No vas a salir. Me parece que mata... ¡Sí, sí! ¡Joder! ¡Level 1 o level 3! Es que no se ha esperado ni que termine el level 1 de Yamcha. Espectacular. Espectacular. Muy igualado, eh. Muy igualado. Gente, como siempre, dejad un buen like. Apoya el vídeo ahí a tope. Reventad el botón. Y nos vemos muy pronto con más.